¡Suscríbete! ¿Cuántas veces rogué y cuántas te pedí que siempre me quisieras? Y por más que intenté y por más que luché no evité que te fueras Hundido en el alcohol, llorando de dolor, jamás logré olvidarte Pero mi corazón, mi tonto corazón, no aprendió a emborrachearse Me falló el corazón, mi tonto corazón, no aprendió a emborrachearse No le sirvió el alcohol, fue ciego en el amor y solo supo amarte Él aprendió a llorar, él aprendió a sufrir, él aprendió a adorarte Pero mi corazón, mi tonto corazón, no aprendió a emborrachearse ¡Suscríbete! Me falló el corazón, mi tonto corazón, no aprendió a emborrachearse No le sirvió el alcohol, fue ciego en el amor y solo supo amarte Él aprendió a llorar, él aprendió a sufrir, él aprendió a adorarte Pero mi corazón, mi tonto corazón, no aprendió a emborrachearse